Gracias al convenio de colaboración para la coorganización de congresos con Wesserts Institute del sur de Inglaterra, la Universitat Politècnica de València, acoge Urban Transport, una de las tres conferencias que se realizan en València dentro de la Conferencia Internacional Ecosud. La Conferencia Internacional sobre Ecosistemas y Desarrollo Sostenible celebra su décima edición. Es una manera de que en todo el mundo se conozca nuestra asistencia, lo que hacemos, los trabajos que las personas de la universidad han expuesto en las conferencias, los campos de trabajo, y eso facilita el contacto con investigadores prácticamente de todo el mundo. Durante la conferencia ha tenido lugar la entrega de la medalla Prigodine a Larry Lee, profesor de Ecología y director de tres centros de investigación. Lee ha sido reconocido por su excelencia en el campo de la investigación, concretamente en el estudio de la modelización matemática de ecosistemas para conseguir situaciones de desarrollo sostenible en el desarrollo de ecosistemas. Desde el punto de vista personal, yo soy, como dije, un ecologista, y para mí esto es un gran honor, y que me alienta a seguir trabajando desde el punto de vista de mejorar nuestro conocimiento de los sistemas ecológicos, y para el futuro poder producir soluciones que resuelvan de una manera u otra la situación en que está la humanidad. La medalla Prigodine fue creada en 2004 por la Universidad de Siena y el Instituto de Tecnología de West para honrar la memoria del profesor Ilia Prigodine, premio Nobel de Química.